La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha gastado casi 19.000 euros en un estudio para saber si las mujeres tienen más orgasmos solas o con sus parejas. Este estudio lo ha llamado la sexualidad de las jóvenes en el contexto español. El ministerio ha considerado que este gasto es vital y por tanto es muy necesario conocer que la práctica más habitual entre la muestra de 1.500 mujeres de entre 18 y 25 años que han participado en este estudio es la penetración vaginal. Le siguen con un 66,5% la autoestimulación, con el 52,4% el sexo con otra persona sin penetración y el 11,7% aseguran no mantener relaciones sexuales. Un informe interesante, ¿verdad Luis? Pues es interesante, pero la verdad es que no termino de entender por qué los españoles tenemos que pagar este tipo de estudios y por qué el sector público dedica nuestro esfuerzo fiscal a conocer la realidad sexual de las jóvenes. Para mí es absolutamente inentendible.